Música Queridos hermanos salesianos, los saludo con mucho cariño a partir de nuestra Casa del Sacro Cuore de Roma. Hace unos días esta comunidad me pidió que les diese una palabrita también de retiro y estamos en este tiempo que ha acabado el capítulo, el capítulo 28, que lo sabemos muy bien. Ha sido un capítulo no especial, sino un capítulo especialísimo, al momento que acaba, como lo acabamos de recibir, no con un documento capitular, sino con reflexiones postcapitulares, que en nuestro corazón salesiano nos ponen inmediatamente en el sentido del trabajo y en el sentido de la responsabilidad carismática de lo que esto significa. Y el rector mayor en la presentación, ya lo habrán visto, nos indica estas ocho líneas de acción, que son todas maravillosas y entusiasmantes, para estos próximos años, y en la conclusión de su presentación, casi como en salida, para mí él dice dos cosas que son revolucionarias, dos cosas que son muy impactantes, que podemos correr el riesgo de no prestarle la suficiente atención. Porque él, acabando la presentación de estas ocho líneas de acción, dice casi como tímidamente, como actitud con la que afrontar la bella oportunidad del próximo sexenio, fíjense qué linda expresión que él utiliza, estamos adelante de un sexenio que es una bella oportunidad. Les propongo dos elementos, y fíjense lo que dice, les propongo la esperanza y les pido una congregación más dócil al Espíritu Santo. Esperanza y docilidad al Espíritu Santo. Me he detenido un poco sobre la primera parte, sobre la esperanza, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Y como tenemos un poco más de tiempo para reflexionar, inclusive para profundizar algunos temas con curiosidad y con gusto, me fui enseguida a leer una vez más la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spesalvi, sobre la esperanza, que es una encíclica que nos deja y debería dejarnos y debería dejarte con la boca abierta. Porque el Papa teólogo nos sorprende con una simplicidad impactante, sobre todo cuando comienza, y ya en el tercer punto, dedica uno de los puntos más largos para explicar la esperanza cristiana, hablándonos de una santa, de una santa esclava, africana, sudanesa, Giuseppina Vaquita. Pero me ha sorprendido mucho, releyendo con la atención que he podido, esta encíclica sobre la esperanza del Papa Benedicto XVI, cuando al final, con un ojo muy pedagógico y de un modo muy creativo, nos dice que la esperanza tiene sus lugares, lo pone entre comillas. Dice que hay lugares donde nosotros los cristianos tenemos que aprender la esperanza y lugares donde tenemos que practicar la esperanza, casi como si fuese un gimnasio, donde nosotros aprendemos y ejercitamos esta virtud. Y habla de tres lugares muy estratégicos, como son la oración, el trabajo y el sufrimiento que los pone juntos, y el juicio final. Pero enseguida, de hijo de Don Bosco, me puse la pregunta, como el rector mayor nos está estimulando con esta llamada a la esperanza y a la bella oportunidad de este sexenio, ¿cuáles son los lugares salesianos de la esperanza? No si los lugares salesianos tienen esperanza, que esto sí lo sabemos, cuando hablamos de nuestros queridos lugares salesianos. ¿Cuáles son los lugares, entre comillas, salesianos de la esperanza? Quiere decir, ¿dónde un salesiano aprende la esperanza y dónde la practica? Y me vino, así, bastante espontáneo, tratar de buscar y de investigar un poco en las palabras mismas de Don Bosco. Y saben que tenemos ahora en la congregación este hermoso volumen que ya se ha ido traduciendo en varias lenguas sobre las fuentes de Don Bosco. Hoy no podemos ignorar a Don Bosco y necesitamos conocerlo en profundidad. Y me fui despacito ahí a las memorias del oratorio, que es maravilloso poder cada año darle una leída y profundizarla. Este Don Bosco que contándonos cosas nos dice las cosas fundamentales, como el Papa Benedicto, que para hablarnos de la esperanza nos cuenta la historia de una santa africana. Y Don Bosco creo que también para contarnos la esperanza ha usado el camino de las memorias del oratorio. ¿En las memorias del oratorio podemos identificar algunos lugares salesianos de la esperanza? Creo que sí. Y mirándolas con atención me ha parecido encontrar dos elementos muy interesantes en esta perspectiva. Uno es la amistad y otro es la laboriosidad. Y yo creo que los salesianos de Don Bosco hoy podemos muy bien aprender o reaprender la esperanza en la amistad y podemos reaprender y practicar la esperanza en la laboriosidad o en el espíritu de trabajo. Comienzo con el primero. Unas pequeñísimas indicaciones, sobre todo para provocar aquí a mis hermanos a hacer algún tipo de reflexión en esta línea. Me parece sorprendente descubrir la belleza y la incisividad con la que Don Bosco habla de su experiencia de amistad. Y darnos cuenta que nosotros hemos sido fundados por un maestro de amistad. El Don Bosco fundador no aprende a ser el fundador, no sé en qué instituto de estudios, sino que él aprende a ser el fundador justamente creciendo y experimentando la amistad. Muy interesante la experiencia de amistad que vive con el Comolo, con Luigi Comolo. Cuando lo conoce en la escuela inquiere y después cuando establece esa amistad más fuerte cuando era seminarista. Y cuando lo descubre, este Comolo dice, le tuve siempre como amigo íntimo. Añado más, de él aprendí a vivir como cristiano. De él aprendí a vivir como cristiano. Y cuando tenían tiempos de vacaciones, las primeras vacaciones en el seminario, antes de la muerte de Comolo, dice, me acercaba muchas veces a verle y muchas otras venía él a visitarme. Nos escribíamos frecuentemente. Reconocía en él a un joven santo. Le apreciaba por sus extraordinarias virtudes. Él me estimaba porque le ayudaba con las tareas escolares. Por lo demás, cuando estaba con él, me esforzaba por imitarle en algo. Muy interesante el espacio que Don Bosco dedica a contarnos su experiencia de amistad. Que después aparece con potencia y con fuerza de constituciones, justamente en uno de los artículos de nuestra regla de vida, que es la amabilidad salesiana. La amabilidad salesiana que es esa capacidad salesiana de construir amistad. Ahí donde parece que todo se ha perdido, que nada puede comenzar, que no hay ninguna otra posibilidad, el salesiano es capaz de crear amistad. Y esto el artículo 15 lo dice de una forma muy bonita. El salesiano es abierto, cordial, está dispuesto a dar el primer paso. ¿Cómo hacemos los salesianos hoy para expresar la esperanza? Dando el primer paso, acercándonos, rompiendo barreras, rompiendo muros, porque sabemos que cuando nos acercamos a otro, comienza una historia nueva, comienzan nuevos horizontes. Y esta capacidad de acercarse, dice justamente el artículo número 15, es capaz de suscitar correspondencia de amistad. Toda amistad del salesiano con los jóvenes y de los salesianos con los salesianos es ejercicio de esperanza, es práctica de esperanza. Aprendemos la esperanza en el ejercicio de la amistad. Y yo creo que esto es muy fuerte y esto lo tendríamos que profundizar bastante. Pero otro segundo elemento que nos caracteriza mucho y que nos hace típicos en el mundo entero es nuestra laboriosidad. Pero esto de trabajo, trabajo de Don Bosco, también hay que saber entenderlo, porque es en el trabajo que también nosotros expresamos nuestra esperanza y ejercitamos la esperanza. No un trabajo repetitivo, monótono y rutinario, sino un trabajo que se transforma en creatividad pastoral. Y me pareció muy interesante descubrir esto de la creatividad pastoral, sobre todo cuando en las memorias del oratorio Don Bosco nos cuenta una página que es crucial y que es esa de la experiencia que él hace con el Cafaso de visitar las cárceles. Cuando toca con la mano la situación tan dramática, y lo dice con una expresión muy fuerte, cuando visité las cárceles con Don Cafaso, me horroricé. Pero fíjense cómo el horrorizarse no lo para. El salesiano que toca, que llora, viendo la herida de los jóvenes de hoy, no se queda en eso. Y fíjense, aquí aparece un párrafo que para mí es como si fuese un pequeño tratado de esperanza cristiana vivida a la salesiana. Y dice así, en circunstancias así, constaté, después de la experiencia de la cárcel, que algunos volvían a aquel lugar porque estaban abandonados a sí mismos. Si estos muchachos tuvieran fuera un amigo que se preocupara de ellos, los asistiera e instruyese en la religión los días festivos, ¿quién sabe, decía para mí, si no se alejarían de su ruina o por lo menos no se reduciría el número de los que regresan a la cárcel? Transmití mi pensamiento a Don Cafaso con su consejo y ayuda. Me dediqué a estudiar cómo llevarlo a cabo, dejando el éxito en manos del Señor, sin al que resultan vanos todos los esfuerzos de los hombres. Sabemos que Don Bosco no escribe esto al día siguiente que visitó la cárcel. Aquí hay 30 años de camino en el Espíritu y en la misión salesiana que a un cierto momento el Papa le dice, siéntate y escribe lo que has experimentado. Pero muy interesante como él nos lo comunica. Delante de esta situación tan dura y dolorosa de ver jóvenes que sufren, él surge nuevamente con el concepto de amistad. Dice, si ese joven se encontrase con un amigo y se pone a reflexionar sobre nuevas posibilidades. Esta es la laboresidad salesiana. La capacidad de mirar la realidad y no quedarnos estancados por el dolor, sino la capacidad de reflexionar tratando de buscar nuevos caminos y nuevas posibilidades. ¿Qué hace? Se lo comenta Don Cafaso. Y Cafaso después de un tiempo, ¿qué le dice? La propuesta después de aquellas vacaciones, por favor vaya a trabajar al Hospital Santa Filomena, trabajará en la obra del refugio. Y el pobre Don Bosco es sorprendido porque dice, ¿de qué modo trabajando con esas niñas de la Marquesa Barolo yo podré dar una respuesta a estos jóvenes de la cárcel? Y escribe Don Bosco. Mientras tanto, Dios le pondrá delante lo que deberá hacer por la juventud. Mejor dicho, le dice Don Cafaso. A simple vista, dice Don Bosco, tal consejo parecía oponerse a mis inclinaciones, porque la dirección de un hospital, predicar y confesar en un instituto de más de 400 muchachas, me quitarían el tiempo para cualquier otra ocupación. Sin embargo, tal era, como pronto comprobé, el designio del cielo. Me parece muy interesante, en este relato que hace Don Bosco, en clave de esperanza vivida a la salesiana, cuando el Cafaso le dice, mientras tanto. Y esto nos cuesta mucho a nosotros, porque somos generosos para encontrarnos con la realidad de sufrimiento de los jóvenes. Somos creativos para descubrir cuál es el camino de salida y de respuesta para estos jóvenes. Pero quisiésemos que las cosas pudiesen tener fruto inmediato y resultado automático. Pero los caminos de Dios no son así, y los caminos de la esperanza cristiana no son así. Y el Cafaso le dice, mientras tanto, Dios le pondrá delante lo que deberá hacer por la juventud. Creo que este mientras tanto a nosotros nos cuesta, porque quisiésemos tener ya los frutos en nuestras manos. Por eso el Papa Benedicto dice, estos son lugares, casi diría como gimnasios, donde nosotros ejercitamos la habilidad y la agilidad de la esperanza cristiana. Es muy simple esto que estoy diciendo, pero me parece que puede llegar a ser mucho bien. Que como salesianos podamos descubrir con las fuentes en las manos, que son nuestras constituciones, que son aquello que nos trae el pensamiento y la mentalidad de Don Bosco de una manera más viva en nuestras manos, poder descubrir de qué manera nosotros podemos transformarnos en hombres de esperanza para el mundo de hoy. En estos últimos tiempos estamos escuchando mucho hablar de esperanza y de esperanzas, y no todas las esperanzas de las que escuchamos hablar son cristianas. Nosotros estamos llamados a vivir una esperanza cristiana a la salesiana. Y en lugares salesianos que nos caracterizan por poder vivirla con mayor autenticidad y con mayor fecundidad. Creo que en la amistad y en la laborosidad los salesianos podremos ser capaces de manifestar y de expresar esta esperanza que tanto el mundo está deseando. Y concluyo con el segundo párrafo del artículo 63, que probablemente sea uno de los que expresa en una manera más bella el modo como nosotros los salesianos de Don Bosco somos profetas y somos capaces de transmitir la esperanza. Este segundo párrafo del número 63 de las constituciones dicen que el salesiano en la sencillez y laboriosidad de cada día se transforma en un educador que anuncia a los jóvenes un cielo nuevo y una tierra nueva. Jóvenes del mundo hay cielo nuevo y hay tierra nueva. Y hay salesianos que en la sencillez y en la laboriosidad de cada día lo manifiestan y lo testimonian. Creo que son tiempos bellos como el rector mayor nos está diciendo una bella oportunidad y yo creo que tenemos adelante la bella oportunidad de poder aprender la esperanza cristiana de poder ejercitar la esperanza cristiana y transmitirla con mucho fruto a tantos jóvenes que nos están esperando. ¡Gracias!